Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más nos asomamos por las entrevistas de En tu casa y en la mía. Como sabéis, yo soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Y hoy en nuestras entrevistas tenemos el placer de entrevistar a Noemí Nunzi, que es una joven inspiradora que nos llega desde Italia y tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros y con nosotras. Bienvenida, Noemí. Hola, gracias. Bueno, como os decía, Noemí no es de España, viene desde Italia. Ha llegado aquí a España porque está haciendo un voluntariado y nos va a contar cuál está siendo su experiencia, cómo está viviendo diferentes situaciones desde la lejanía. Bueno, Noemí, ¿qué te llevó a ser voluntaria y más fuera de tu país? Bueno, lo que quería yo era empezar una nueva experiencia, hacer algo diferente fuera de mi zona de confort. Entonces, como ya hice un Erasmus hace unos años, que me quería ir en otro país y vivir como se puede también trabajar, no solo estudiar en otro país. Entonces, desde allí empecé a buscar y encontré el cuerpo aeropuerto de solidaridad. Y desde allí empecé a buscar, quería irme a España porque me gusta muchísimo España. Y buscando en todos los proyectos que hay, que son muchísimos, encontré lo de Europa Joven, que me ha gustado desde el primer momento. Y nada, buscando en internet, en la página web de la organización, en Instagram, en todas las redes sociales. Bueno, me gustó mucho, envié mi currículum, mi carta y hice la entrevista con el equipo de aquí de Europa Joven. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid? Más o menos 20 días. Llegué el 13 de enero, justo una semana después de la nevada. Ha sido un poco traumática la llegada, porque claro, por todo el tema de la nevada y eso, ha sido un poco difícil. Pero bueno, ya ahora son 20 días que llevo aquí en Madrid y la verdad es que súper bien, todo muy bien. Bueno, pues has tenido suerte porque has vivido un hecho histórico, hacía muchísimos, pero muchísimos años, que no nevaba tanto como con la borrasca filomena. Así que es algo que vas a poder contar a tus nietos. Porque para que llevas y otra vez en Madrid, creo que van a pasar bastantes y bastantes años. Bueno, ya nos has comentado que anteriormente sí que habías tenido contacto con los proyectos de Erasmus+, ¿verdad? Pero, ¿habías hecho algún tipo ya de voluntariado? Sí, en Florencia, porque soy de Florencia. Estuve unos años, tres años y medio, cuatro, en una organización que ayuda a estudiantes Erasmus. Y estudiantes internacionales en Florencia. Y lo ayuda con todo, desde la llegada hasta el papeleo, la burocracia y todo eso, a aprender idioma, a conocer otros estudiantes. Porque claro, llegar en un sitio que no conoce, hablando un idioma que no conoce, puede ser difícil. Entonces, nosotros siempre estuvimos allí a ayudar a los chicos que llegaban a Florencia y todo eso. Bueno, estás haciendo el voluntariado con uno de nuestros programas del Departamento de Juventud, que es Europa Joven Madrid. Y ahora que nuestros compañeros Rafa, Yuki y Rosario no nos están viendo ni nos están escuchando. Cuéntanos, cuéntanos por qué elegiste ese proyecto y bueno, cómo te están tratando ellos. Bueno, no me puedo quejar, aunque no sean aquí, no puedo decir nada malo porque de verdad desde el primer momento, desde la entrevista que hicimos al principio, ya me gustaba muchísimo la forma de ser del equipo, cómo me han contado el trabajo que tenía que hacer y la disponibilidad en todo. Y por eso tenía como diferentes opciones después de buscar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero elegí Europa Joven porque me gustaban muchísimo las tareas que tendré que hacer en estos meses, que son más conectado con la comunicación en la difusión de redes sociales, en la página web y eso. Que sí era algo que ya había hecho un poco con mi organización de voluntariado en Florencia, pero no mucho de manera profesional. Entonces, me gustaba mucho la idea de utilizar todo el mundo de las redes sociales para ayudar a jóvenes que quieren encontrar una oportunidad en Europa, que sea de beca, voluntariado o empleo, porque obviamente es algo que, por ejemplo, yo nunca he encontrado en mi país una organización que pueda ayudar así a los jóvenes. Yo hice todo sola, buscando en internet y claro, ha sido más difícil. Entonces, si hay alguien que te puede ayudar a quien te puede preguntar, es obviamente mejor y además puede decidir elegir mejor lo que vas a hacer. ¿El proyecto está cubriendo tus expectativas o por el contrario esperabas otra cosa? No, de momento la verdad es que todo está super bien. Hice una semana de formación a la llegada porque todos los voluntarios tienen que hacer unos días de formación y la formación me ha gustado muchísimo. Los formadores, formadoras, increíble. La verdad es que no me lo esperaba si he hecho bien. Además, todo online porque por el tema de la pandemia obviamente no nos podemos reunir en muchas personas. Y me ha dado también la oportunidad de conocer otros voluntarios que están aquí en Madrid y también aquí en Europa Joven. Yo estoy trabajando en la oficina y todo el equipo de aquí de la oficina me ha gustado mucho desde el primer momento. Es que no me puedo quejar de nada. Bueno, pues ahora que estás hablando del equipo de la oficina, cuenta a los jóvenes y a las jóvenes que nos están escuchando dónde está ubicado este servicio de Europa Joven en Madrid y qué es lo que se van a encontrar una vez que entren por aquí por la puerta. Vale, y aquí nosotros estamos en cuatro caminos, justo a la salida del metro. Entonces es muy fácil encontrar la oficina de Europa Joven que es en el centro juvenil de Chambéry. Y aquí obviamente ahora por todo el tema de la pandemia es un poquito más difícil atender a las personas de manera presencial, pero si buscan por las redes sociales se encuentran todas las informaciones también para pedir cita y pueden encontrar al equipo de Europa Joven y a mí también para ayudarlos a conocer sobre todas las oportunidades que tienen tienen para ir a hacer, vivir en el extranjero, vivir haciendo un voluntariado, una beca, buscar empleo, porque bueno, muchas veces no se sabe todas las oportunidades que hay, todos los proyectos, y eso es como lo que hacemos aquí, que puede ser acoger voluntarios desde otro país, pero también enviar voluntarios desde España hasta otro país para empezar una experiencia que seguro va a ser muy importante. Es una cosa que siempre hablo con los compañeros de Europa Joven, con Yukiko y con Rafa, y es que bueno, muchas veces desde nuestro servicio de información juvenil, también informamos sobre el servicio Europa Joven, siempre intentamos pues el decir a los jóvenes, tenéis la oportunidad de iros a Europa, hacer un voluntariado, de aprovechar estas oportunidades que son gratuitas y demás, y muchas veces nos encontramos que aunque haya vacantes en los proyectos, a los jóvenes de aquí les da como el miedo al coger la maleta y el cruzar la frontera a un país europeo. Es como tengo ganas, quiero hacerlo, pero luego a la hora de que llega el momento se echan para atrás. ¿A ti eso te pasó? ¿Pasa también con los jóvenes de allí, de Italia? ¿O es algo que desde tu país se trabaja más? No, bueno, pasa también en Italia, y me pasó a mí cuando hice mi Erasmus, porque era la primera vez que me iba fuera de casa, en otro país, y lo puedo entender porque, claro, salir de tu zona de confort nunca es fácil, pero lo bueno de una beca Erasmus o un voluntariado es que casi siempre hay otros chicos que hacen tú mismo el voluntariado o que participan a un proyecto como el tuyo. Entonces, nunca vas a estar solo y también todas las organizaciones te van a ayudar mucho. Al principio yo me acuerdo que los primeros días que me han enviado muchísimas cosas para informaciones sobre Madrid, lo que puedo hacer y todas esas cosas. Entonces, sí que puede ser un poco duro salir de tu zona de confort, pero también después de los primeros días ya seguro que no te vas a arrepentir de lo que hiciste, de coger la maleta y ir, porque es una experiencia que te puede ayudar mucho en la vida en general como persona y también en tu trabajo y de manera profesional, seguro. La verdad que son unas oportunidades que antes cuando yo era joven no existía y yo siempre que doy sesiones de alternativas de ocio y de recursos del departamento y demás, siempre le digo a los jóvenes y a las jóvenes que tengo ahí en la sesión, digo, es que si yo cuando yo era joven hubiese existido esta oportunidad, yo no me lo hubiese pensado. Que sí, que es difícil, como tú dices, el salir de tu zona de confort y el dejar de estar rodeado de la familia y tal, pero a veces hay que lanzarse a la piscina, aprovechar esas oportunidades y más cuando hablamos que puedes estar durante un tiempo determinado en un país europeo casi con todos los gastos pagados, aprendiendo un idioma nuevo, una cultura nueva, disfrutando de ese país, de sus diferencias. O sea, yo creo que son oportunidades que te abren la mente y que te hacen clic, que tienes que cambiar. Sí, seguro, 100%. Y además todo el tema de los gastos que son incluidos en el proyecto, que te lo van a pagar, es algo que te pone menos preocupaciones, porque obviamente yo me fui de Erasmus, tenía que buscarme mi piso y esas cosas que, bueno, no son tan fácil. Y si vas haciendo un voluntariado, en eso te ayuda muchísimo tu organización de acogida. Entonces, es que solo necesitas de verdad coger la maleta y ir al aeropuerto y llegar en el país con el proyecto que te gusta más. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¡Jo, qué guay! Ojalá tuvieseis tiempo de ir marcha atrás, volver a tener esa edad para aprovechar todas esas oportunidades que ofrece Europa y que muchas veces se quedan plazas sin cubrir por ese miedo que nos da el lanzarnos a la piscina. Cuéntanos, Noemí, ¿cómo fue? Ahora que han pasado 20 días, ¿cómo recuerdas ese primer día que te bajas del avión y llegas aquí a Madrid? Bueno, mi primer día ha sido un poco duro porque, claro, con todo el tema de la nevada y esas cosas, mi vuelo lleva muchísimo retraso y llego muy tarde por la noche, me han perdido la maleta, ha sido un poco, ha sido muy fuerte. Pero la verdad que después, ya el día después, cuando fui al piso a conocer mi compañera de piso y me fui a dar una vuelta por el centro de Madrid, ya todo lo había borrado de mis recuerdos y ya empecé ya desde el primer día a aprovechar de toda la experiencia, que sí, el voluntariado, conocer la organización, ayudar a la organización, pero también vivir en un país nuevo y conocer a la cultura del país. Bueno, desde luego no hay viaje que se aprecie sin una buena anécdota. Yo que también he viajado mucho por Europa y, bueno, por diferentes comunidades de España, te puedo asegurar que no ha habido ni un viaje en que no me haya pasado algo. O sea, tengo anécdotas por todo lo que yo. Claro, sí, sí, sí. O sea que... Sí, claro, que ya desde... En tu aterrizaje ya es sinónimo de que esta experiencia va a ser un antes y después en tu vida, ya te lo digo. Sí, sí, sí. Y ya después, desde los primeros momentos, ya todo no podía ir peor. Entonces, desde ahora ya todo va a ser mejor y lo voy a disfrutar. Vale. Supongo que en tu tiempo libre aprovechas para conocer la ciudad porque lo que tú haces y ahora que los y las jóvenes nos escuchan, aunque muchas veces tienen etiquetado como que voy a hacer un voluntariado y voy a tener que estar ahí pringando todo el día. No. Haces un voluntariado con unas horas estipuladas pero tienes muchísimo tiempo libre. Porque además hay que dejar claro que un voluntariado nunca, y además es ilegal, que ocupe un puesto de trabajo. Ya os lo digo. Ese tiempo libre que tienes, ¿en qué lo aprovechas? Supongo que para conocer la ciudad y en ese conocimiento de ciudad que estás teniendo, ¿qué es lo que más te está gustando y lo que menos? Bueno, sí, en mi tiempo libre seguro voy por la ciudad. Lo malo de este momento es que no se puede viajar por toda España, entonces no puedo planear ningún viaje de momento, pero sí que estoy disfrutando mucho de la ciudad de Madrid, que es muy bonita y hay muchísimos sitios que se pueden visitar, museos, y también simplemente dar un paseo y ver la ciudad. Y parque, hay parques muy bonitos, tengo uno al lado de casa y bueno, lo que me gusta más, ya lo conocía bastante bien, es la forma de vivir de los españoles, que me encanta, es que de verdad es como que disfrutan más de la vida y comparado, no sé, con los italianos, si yo eso lo notaba mucho, entonces eso sí que me gusta. Y lo que no me ha gustado, la verdad es que no hay nada que de momento no me gusta, lo único se podría decir cómo han manejado todas las cosas con la nevada, porque bueno, eso ha sido un poco duro los primeros días que me fui a hacer la compra, por ejemplo, y no había comida, no el primer día sin comida y cosas así, pero la verdad es que de momento no me puedo quejar de la ciudad. La verdad es que la borrasca Filomena, dependiendo un poco en el barrio en el que vivas, pues era más accesible o menos accesible, porque es verdad que no se esperaba tanta nieve, Madrid no es una ciudad que está preparada para esto, pero bueno, yo creo que de las experiencias se aprende y seguramente cuando venga alguna hermana de Filomena, pues Madrid ya estará mucho más preparada para este tipo de casos. Claro, sí, seguro. Bueno, ahora que estábamos hablando un poco de, que me hablabas un poco de las diferencias sociales, de vivir la vida que tenéis los italianos con nosotros los españoles, yo que he estado, que conozco varios sitios de Italia, a mí siempre hay una cosa que me, bueno, hay dos cosas que siempre me han llamado mucho la atención y que me choca bastante con la cultura que tenemos aquí. por un lado lo que es la, digamos, como la zona de hostelería o la restauración, a mí me choca mucho siempre que en Italia por comer en un restaurante tengas que pagar los cubiertos y luego me choca bastante y es la forma de conducir de Italia. Fíjate que España, bueno, y más los madrileños tampoco somos quienes para decir que sabemos conducir muy bien porque, bueno, porque es mentira y además te encuentras de todo, pero sí que es verdad que yo y por favor espero que la gente de Italia que me esté ahora mismo escuchando no se enfade, pero yo sí que es verdad que en algún momento de mis viajes por los sitios de Italia dije, joder, madre mía, cómo conducen qué peligro, yo no sé si tú eso yo no sé que si tú esos choques de cultura lo has notado. Sí, 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 muchísimo, yo tengo, he conocido a muchos españoles cuando obviamente suben la organización y eso del cubierto, de pagar el cubierto en los restaurantes siempre era como un shock para ellos porque no están acostumbrados a pagar esto un euro y cincuenta, dos euros más en la cuenta final porque por los cubiertos, por el servicio de los camioneros y eso y también lo de conducir es algo que todo, todos lo, todo lo dicen, en plan, toda la gente que se viene o de vacaciones o a vivir en Italia que sean de España o de Australia lo dicen que nosotros lo conducimos bastante mal, es bastante peligroso, si quieres que, no sé, cruza la calle ya, eso es un problema, sí, sí, eso es verdad. Bueno, yo desde aquí si alguien de Italia siente que le he herido su sensibilidad, yo le pido de verdad disculpas, pero bueno, yo hablo desde mi experiencia, que no tiene por qué ser la mejor, también lo digo, que seguramente haya gente de Italia que conduzca muy bien, igual que aquí en España, pero bueno, yo sí que quería comentárselo a Noemí porque es algo que siempre me ha chocado de Italia cuando he ido. Hasta ahora, Noemí, ¿qué es lo que has aprendido en estos 20 días? o ¿qué es aquello con lo que te estás quedando? Bueno, lo que digo es trabajar, empezar a trabajar en equipo, hablar mucho, compartir ideas y estar siempre abiertos a pensar las ideas de la de las personas de tu equipo y eso sí que me ha gustado muchísimo de cómo trabajo aquí en Europa joven porque aunque yo soy voluntaria y 20 días siempre han sido me han preguntado si tenía una idea y ya tenía un proyecto y todo eso, siempre compartir ideas y hablar mucho entre nosotros y creo que de momento la verdad es que no he hecho muchísimas cosas porque después de llegar hice la formación por una semana pero creo que voy a aprender muchísimo de aquí voy a aprender mucho sobre en general el grupo de solidaridad y también lo que es el trabajo aquí en Europa Joven y cómo se puede ayudar a los jóvenes eres de Florencia una ciudad que dicen que la primera vez que la pisas te enamoras de ella por su belleza artística ¿qué recomendarías visitar que esté fuera de lo típico que marcan las guías turísticas? Bueno Florencia sí es que es una ciudad maravillosa eso sin duda y lo bueno es que la vida como turista puede visitar muchas cosas al lado de Florencia que se puede llegar con un bus normal hay un pueblo pequeño que se llama Fiesole y desde allí como está sobre en Polina puede haber la Florencia y es muy bonito si vas por ejemplo a Tassé y es muy bonito también hay un teatro romano donde hacen conciertos espectáculos y es muy muy bonito yo creo que se tarda como ni 20 meses dentro de Florencia con con el bus urbano y es la pena cuando vas a Florencia también ir a visitar ese pueblo que es muy muy bonito seguro además por Florencia si no recuerdo mal hay un tren verdad que pasa por lo diré bueno las cosas que tienen los directos hay un tren que además de pues eso por Florencia pasa por Verona Venecia por un montón de sitios o sea que la gente puede ir haciendo ahí como una muy buena ruta de sitios muy recomendables para visitar Italia sí sí es que Venecia es como es como te decía es pequeña está bastante cerca de otras ciudades muy bonitas en Italia entonces por ejemplo con más o menos una hora de tren puedes llegar a Polonia que es muy bonita una hora y media llegas a Venecia Verona o se vas al sur hay Roma bastante cerca entonces que desde allí puedes llegar en muchos sitios si hagas una semana por ejemplo ya puedes visitar tres o cuatro ciudades en Italia que merecen la pena seguro a Italia yo siempre digo que por lo menos hay que ver hay que ir una vez en la vida a ver ciertas cosas sí sin duda como joven que eres como has pasado el confinamiento y como estás viviendo estos escenarios que por lo menos aquí en España y más concretamente en Madrid son muy cambiantes una semana es una cosa a la siguiente puede que no bueno eso del del confinamiento yo la verdad es que he tenido bastante suerte porque el año pasado compartía piso con unos amigos y hicimos la cuarentena el confinamiento juntos entonces como yo también trabajaba tenía una rutina bastante buena todos los días de trabajar y después se hacían cortes pero bueno ahora ya que ya ha pasado un año es un poco más difícil vivir y pensar que no tienes la libertad de ir al sitio de estar con tus amigos o tu familia y tener siempre ese miedo de tener el virus y bueno lo de que aquí todo cambia muy rápido creo que es más o menos el mismo en todos los países y estoy acostumbrada que también en Italia cada semana toman decisiones diferentes no se sabe muy bien lo que está pasando hay una incertidumbre general que bueno un poco nos está afectando a todos yo creo y por eso no lo sé es que simplemente hay que esperar para acabar lo antes posible para con libertad si no recuerdo más Italia fue el primer país europeo en confinarse ¿verdad? en marzo sí al principio de marzo creo que fue el 7 8 de marzo porque todo empezó en la zona de Milán en el norte Italia y desde allí ya empezaron a confinar los pequeños pueblos donde habían los primeros casos y ya después de 3 o 4 días nos han confinado todos y claro ha sido bastante difícil porque como primer país tampoco se sabía bien lo que pasaba como era el virus como cuáles eran los síntomas y todo por eso creo que el miedo fue desde el principio muy fuerte y después ya ahora ya se conoce más del virus y ya tomamos todas las medidas y eso pero creo que la sensación de miedo sigue un poco en todo pero eso es normal ¿cómo estás viviendo ahora mismo la situación de la pandemia que tenéis allí en Italia y bueno que en Florencia donde supongo que tienes a familia y amigos desde la lejanía y bueno la verdad es que ahora desde la primera vez del confinamiento durante el primer confinamiento todos los países más no actuaban de la misma ahora después de verano cada país entonces en Italia la medidas son más estrictas más cerrados los bares restaurantes son tan cerrados no se puede por ejemplo tomar una cerveza en un bar con cuatro amigos o como aquí entonces eso es de una forma mejor porque no tengo miedo que mis familias y mis amigos se pueden contagiar pero también bueno no lo sé que es bastante duro vivir así siempre en casa sin poder salir entonces hablo con ellos todos los días y creo que simplemente estamos aquí de una forma esperando lo que todo pueda tampoco se puede entender bien cuáles son las medidas de cada de cada país mucho de lo que está pasando en Italia y tampoco aquí a veces porque como decía tú antes todo cambia tan rápidamente que tampoco tienes el tiempo de entender bien todo lo que está pasando bueno pues vamos a ir terminando esta entrevista que a mí por lo menos me está gustando mucho y espero que a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes que nos están escuchando también les esté gustando tanto como a mí qué es lo que más más tienes de hacer cuando lleves la tan ansiada normalidad y no esto raro que tenemos bueno lo que tenemos es mi libertad la libertad de salir sin tener miedo y también la libertad de viajar y a mí me encanta viajar si tengo unos días libres la primera cosa que hacía antes era buscar buenos baratos y ir para toda Europa y tengo muchos amigos que viven lejos en otros países entonces lo que más me gustaría hacer ahora es viajar y ir a visitar a mis amigos a ver los sitios pero todo eso es a valorar más nuestra libertad es curioso porque yo en todas las entrevistas que hago a los diferentes jóvenes siempre les acabo las entrevistas con esta pregunta ¿no? ¿qué es lo que más ganas tienen de hacer cuando llegue la normalidad? y es curioso porque todas y todas siempre me respondéis lo mismo viajar 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 pero yo siempre os digo jo yo sabéis lo que he hecho de menos y lo que tengo muchas ganas de hacer es abrazar necesito el contacto humano de verdad tengo muchas ganas de abrazar a mis amigos a la gente que conozco a compañeros de otros servicios con los que me encuentro y que ahora mismo no les puedo abrazar tengo muchas ganas de abrazar eso sí también lo echamos todos de menos eso seguramente pero es que creo que lo de viajar es algo que nos gusta tanto es como hay muchas se puede viajar tan rápidamente que estamos y no que yo creo que de momento como es tan fácil viajar por toda Europa como era tan fácil viajar por toda Europa yo por lo menos estaba acostumbrada que se quería un fin de semana libre y ahora me ponía a ir a buscar vuelos baratos y todo porque se podía viajar en toda Europa en una hora y ya podía estar en otro país por eso yo creo que es algo que ahora como no se puede no nos lo echamos mucho mucho de menos por eso creo que todos contestan viajar porque es algo que gusta a todos pues a mí también me gusta mucho viajar y lo he hecho mucho de menos pero ahora mismo prefiero los abrazos y el contacto hasta aquí nuestra entrevista con Noemí le agradecemos enormemente desde el departamento de juventud pues que haya reservado este huequito de su tiempo para hacer esta entrevista y bueno esperemos que si alguno o alguna de vosotros y de vosotras ha habido algo en la entrevista que le haya hecho clic y tenga ganas de probar esto de lo que es el servicio de voluntariado europeo pues que llaméis o os paséis por aquí por el centro juvenil y habléis con los compañeros o compañeras de paso bueno pues muchas gracias Noemí gracias a ti hasta luego adiós